Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo ping-pong de preguntas y respuestas. Hoy, con el más picante de la zona, Danilo Schwan. Danilo, bienvenido. ¿Cómo vas, Santi? Me hizo levantarme temprano para la entrevista. Acá estamos. Y bueno... Hay que hacer esfuerzos para tener una entrevista con el señor estrella de la zona. Exacto, y más día jueves. ¿Colonia Marina? Más a una cinco que Colonia Marina, pero en dos lados, digamos. Les mandamos un saludo a todos los del pueblo. Les mandamos un saludo ahí. Que me imagino que ven, está viendo. Y después les pasaremos el link para que lo vean en el grupo de mí. Por supuesto. ¿Tenés muchos secretos para contar? ¿Anécdotas? ¿Qué tenés? De todo un poco. ¿De todo un poco? Sí. ¿Estás listo? Arrancámonos. Danilo Schwan, si pudieras cambiar una parte de tu cuerpo, lo que sea, ¿qué cambiarías? Nunca me puse a imaginar eso, pero... Los rayos, puede ser. ¿Una persona a la que le pidas consejos? Y a mi vieja. ¿Qué no harías por toda la plata del mundo? ¿Qué no haría? Ni idea. Siempre sería el mismo, digamos. ¿Te harías de River por tres millones de pesos? No. ¿Un club de fútbol? Boca. Si tuvieras la posibilidad de elegir tu edad actual, ¿qué edad te parece que hubieses elegido para tener? Sí, unos 25 años. ¿Cuál es la mejor época del año? A mí me gusta el invierno. ¿El invierno? El invierno. ¿Y la peor? El verano. ¿Un compañero o compañera de la universidad? Y tengo varios. Mauro Espala, Esteban Visconti. Son varios, digamos, los amigos que me dicen. ¿Un amigo del pueblo? Santiago, bienvenuto. ¿Preferís una vida corta e intensa o una vida larga y tranquila? Me gusta lo que es. Yo soy muy intenso, digamos. Sí. Tengo una rutina siempre a full. Pero bueno, prefiero una vida larga y tranquila. Bien. Enúmerá. Salud, dinero y amor. Salud, amor y dinero. ¿Perdonarías una infidelidad? No. Bueno, si pudieras morir y volver a nacer en otra persona, en un famoso, en algún conocido, ¿en quién nacerías? Juan Román Riquelme. ¡Vámonos va! ¿Boca Juniors, en una palabra? Pasión. ¿Un género musical? Cumbia y cuarteto. ¿Un famoso? Me gusta un famoso, a ver, no sigo mucho, digamos, pero me gusta Germán Polosky como hace los programas, cómo conducen. En la escala del 1 al 10, ¿qué tanto pensás que te pareces a Naita Hernández? Y mirá, ya varias veces me lo dijeron. Tengo un amigo que me hizo una foto. ¿Ah, sí? La comparó. Ya la vamos a estar pasando acá. Es más, cuando me pelaron, bueno, cuando me recibí me pelaron y fuimos a Carlos Paz. Sí. Justo fui con la pelada y todos me decían, Naita, Naita, así que nos ponemos un 7. ¿Un 7? Muy bien. ¿Dónde te gustaría vivir? Eh, en Italia. ¿Con quién? Con la persona que se dé el día de mañana o con mi familia, si se puede trasladar todo para allá. Crack. ¿Vacacionar con amigos o con familia? Hoy en día con amigos. ¿Tu parte favorita del asado es? Cocinarla. ¿Y una parte de carne? Costilla, matambre. De todo, lo que venga. La bombonera. ¿Tiembla o late? Tiembla. ¿Jugar en Colonia Marina es? Defender los colores del club, del pueblo. ¿Cantidad de goles? Y debo tener unos 5 nada más. Bien. ¿Posición? Defensor. Muy bien, muy bien. ¿De afuera? ¿Alguna de afuera? Uno de la mitad de cancha y los otros de penal. ¿En qué trabajo serías muy malo que decís, Choc, en esto? ¿Ni en pedo trabajaría? Y seguramente en algo relacionado a la matemática, a la física o a la química. Estamos en la misma. Danilo Joan, ¿veida favorita? Fernet. ¿Un programa de tele? Y me gusta Lado C. Bien, ¿de quién es Lado C? Es un programa, sale Telenoche, lo conduce Martino, me acuerdo el nombre. Sí. Que cuenta toda la vida de Buenos Aires. Ah, bien. El tema de drogas, pero sin duda que de deporte me gusta 90 Minutos Fox, Fox Sport, así que más o menos por ese lado va. ¿Un referente periodístico? Y me gusta mucho el pollo viñol hoy en día, más o menos, pero hay uno que me gusta, que es de hace años, que no me sale el nombre ahora. Sí. Pero son los referentes, digamos, del periodismo. Bien, perfecto. ¿Fecha de cumpleaños? 19 de noviembre de 1996. Y de cada año. Y de cada año. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a lo vieja escuela, que quedó antiguo pero que lo seguís haciendo porque te gusta? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si sos de hacer anotaciones en un papel en vez del celular, agendar los números en una agendita. Sí, agendo números, tengo un montón. ¿Todo en papel? No, todo directamente en la agenda, digamos. Ah, bien. Desde celu y también soy de anotarme en un papel las cosas que tengo que hacer para no olvidármela. Perfecto. ¿A quién fue tu último beso? Paso. ¿Cómo que paso? No me acuerdo el nombre. No, paso. ¿Estás ebrio? No, no, pero paso. Está bien, está bien. ¿Una marca de auto? Ford. ¿Para vivir San Francisco o Colonia Marina? San Francisco, hoy en día. ¿Para relatar Pollo Viñolo o Rodo de Paoli? Si tenés que ver una final del mundo. ¿Con cuál de los dos? Con el pollo. ¿Con el pollo? Exacto. ¿El amigo más callo que tenés? No, el Farías. ¿Fumás? No. Y la última, ¿cómo te gustaría ser recordado el día de mañana? Me gustaría ser recordado por la alegría de todos los días, por saber disfrutar la vida de una manera diferente. Este muchacho es crack. Danilo Schwan, ¿a quién desafiás para el próximo ping pong de preguntas y respuestas? Tengo dos para desafiar. Por supuesto, dale. Hay que ver si aceptan. A Mauro Espala y Esteban Bisconti. Maurito Espala y Esteban Bisconti. Esperemos tenerlo en breve. Gracias, crack. Muy bien, Santi. Muchas gracias. Muy astuto con las respuestas. ¿Qué te pareció el ping pong? Bien, bien. Pensé que iba a ser más picante, pero bien. Bien, bien. Porque había un par de preguntas que por ahí, digo, puede ser que no me toque. Bueno, ya hubo reclamos, así que hubo que censurar un par de preguntas. Muchas gracias y con ustedes nos reencontraremos en la próxima edición. Gracias por estar ahí y con el viento se van así las hojas. Chau.